Hola, soy Baby Maggio. Creo que soy Baby Maggio porque estoy media mareada, por eso me puse los antiojos. Es el día más feliz de mi vida. Estoy en mi ciudad y estoy caminando por las calles de lo que quizás es el barrio más turístico de la ciudad, Palermo. Estoy recién llegadito, este es mi primer día. Y como no podía ser de otra manera, voy a ir en busca de una buena milanesa argentina. De hecho, voy a ir a probar a la que dicen es la mejor de todas, la milanesa del preferido de Palermo. Pero para este video, para comprobar realmente la calidad de esta milanesa, he traído a una verdadera especialista, una verdadera experta en la materia, mi mamá. Hola. Hola, mamá. Bueno, mamá, vamos a probar una buena milanesa del preferido. Dale. Dale. Perfecto. Que se suscriban. Toquen like en la campanita de Coco Trip y arrancamos. ¿Arrancamos? Sí. Vamos. Vamos. Por el bebé. Chin, chin. Uf, esta mochila tiene una pinta. Parece purecito adentro. Mirá, mirá. De aquí a la comisaría. Bueno, entonces ya estamos en la esquina de Burruchaga de Guatemala, yendo para lo que es el preferido, mamita. Así es. ¿Conocías el preferido? No, nunca vine. Dicen que hacen las mejores milanesas de Buenos Aires. ¿Mejores que las mías? Más tarde, dice. Más tarde, dice. ¿Qué tiene que tener una buena milanesa más? Buena carne, primero que nada. ¿Qué corte es tu favorito? El mío es el pechetto. Claro que sí, milanesa de pechetto. Que en Perú, ¿sabés cómo le dicen? Asado de pejarrey. El marinado, el huevo. ¿Qué le pones vos? Yo le pongo orégano, un poquitito de leche al huevo. Mirá. ¿Ajo? Muy poquito porque... Repite. Sí. ¿Perejil? Si le pongo orégano, no le pongo perejil. Y si tengo perejil, no le pongo orégano. A mí me gusta más que el perejil, te digo la verdad. Sí. ¿Y el pan rallado? ¿Alguna indicación para el pan rallado? El pan rallado me gusta el común. Pan rallado, no rebozador o los otros. No, no cosas raras, que sea pan rallado. De panadería. De panadería. Bien, mirá. Esquina de Jorge Luis Borges y Guatemala. Llegamos al famoso preferido, que tiene años este lugar en Palermo. Y vamos a probar juntos por primera vez. Bueno. A ver. Gracias. Adentro, más calentitos. Sí, sí, acá. Bien. Contame la carta, ¿qué hay? De todo. Hay platos pequeños, charcutería artesanal, quesos clásicos, guarniciones. Lo que quieras. Bien. Childas de invierno, ¿qué serán? No sé. Aceituna, anchoa y alcaucil. Anchoa de mal de plata, pesto de espárragos y queso tipo parmesano. Esto debe ser bueno. Burrata con pesto de espárragos. Fainá con provolone. Bueno, vamos a pedir un poco de cosas para ir probando y compartiendo con mamá. Dice Brandoni en su serie, en... Nada. Que hay que ser las milanesas para que sean buenas, tiene que ser de lomo. Lo que vamos a hacer es una degustación, un menú de degustación, que te va trayendo diferentes platos para que pruebes de la carta. Y con mamá lo vamos a compartir. Y esto viene acompañado de un maridaje. Elegimos confiar acá en la recomendación de Matías, el mozo. Y a probar, mirá. Es una naranja especial, ¿no? ¿Naranja qué es? Sangría. ¿Sangría? El color particular es porque se produce en bajas temperaturas y no se toma ese color. Y dentro se lo hace como una naranja tradicional. Buenísimo, gracias. El pan en Buenos Aires, en Argentina en general, es muy bueno. Y acá te lo traen calentito, mirá, mi mamá está contenta. Lo que más te gusta en el mundo. ¿Buen aceite de oliva? Y las aceitunas, geniales. Las buenas las aceitunas, mamá, ¿eh? ¿Es un vino blanco? Es un vino blanco, sí. Un jatel blanco. ¿Por el gusto, mamá? Chin, chin. Eso. Por el bebé. Por el maggi. ¿Rico? ¿Qué tal? Afrutado. Yo de vino no sé nada, solamente me gusta tomarlo. ¿Y esto qué es? Acá tenemos un perlú, cuchicha, a base de vino, ¿sí? ¿Son tres embutidos que hacen ustedes? Sí, sí, las vamos a probar. ¿Este qué es? Candelario. ¿Candelario? Sí. ¿Este? Calabresa y esas chacarero. Son los tres tipos como de salame. Bueno, vamos a darle. Esto es algo que los extranjeros cuando vienen a Buenos Aires deberían probar. Salamín argentino. Sigo mezclando. Blanco y tinto. Bueno, así que sos una borracha, mamá. Soy borracha. Lo que se hereda no se hurta, ¿no? Te cuento que el preferido es un restaurante con una buena reputación y que no es como Don Julio, que es del mismo dueño, que está acá a dos cuadras. La pareja de Don Julio es el mismo dueño. Acá es un poquito más fácil conseguir el lugar, pero mejor si lo reservás, en la página de Instagram tiene ahí un link, apreté, me llevó el WhatsApp, reservé, todo bien. ¿Esto te ha gustado vos, mamá? Esto no es faina, esto te lo comemos. Esto me lo como yo. ¿Y esto qué es? Espárrago con parmesano. Bueno. Bien. Más, ¿le podés contar a la gente qué es la faina? Obviamente esto no es para argentinos, porque es algo que se come de acá y de en Italia. Se hace con harina de garbanzos. Es muy sencillo. Es una masa que es finita, que se hace al horno, como la pizza. Y, por lo general, en la Argentina se come la pizza tradicional acompañada por la faina. Que es más finita todavía que esta. Genial el pesto de espárrago. ¿Sí? Mi vida comía. Vamos a probar entonces la faina. Ahí está. Esta masa que se hace al horno. Y creo que acá lo hacen al horno de barro, como la pizza, como decías vos. Seguro. Qué bien que estamos, mamá. Una morcilla y un huevito a la inglesa, que lo traen en esta bandeja de hierro. De hecho, lo cocinan en esta bandeja de hierro y así te lo traen. Pero esta morcilla está buena. Hay cola, mamá. Mirá el chico que va a atender al señor. Le va a dar Coca-Cola. Ah, los atienden de afuera también. Claro, para mientras te esperan. ¿Y no te llamó la atención? Calentito. ¿Te lo dan calentito? Por el bebé. ¿Ese ya brindaste antes? No importa. Por mis otros nietos, por mis hijos, por el cumpleaños de luz que va a ser mañana, por el cumpleaños de Isi que va a ser el sábado. ¿Por el Perú? Por el Perú, por la Argentina. Y por todos ustedes. La papa está aderezada con una vinagreta de sesamo y limón. Por último, tiene un aderezo. Es un aderezo de perejil y limón pura. Gracias. Gracias. Esta es la famosa milanesa, mamá. ¿Se le pone limón a la milanesa o no? Sí. ¿Siempre? Chitén es más rica la comida. Dice mamá que las papas están muy ricas. Crocante por fuera y suavecita por dentro. Parece purecito adentro. Ahí por ahí lo que hacen es congelarlas y después las fríen y hace ese efectito de puré por dentro. Y el 1 al 10. Milanesa y bife de chorizo. ¿Buena? Espectacular. ¿Mejor que las tuyas? Sí. Muy bien. Se tenía que decir y se dijo. ¿Sí vale la pena? Hay que ser bonitos. La carne es buenísima. El preferido. Se vuelve como un lugar de pasos obligado cuando venís a Buenos Aires. Y en donde se sirve la comida más sencilla que la milanesa. Jugosa. Sabrosa. Tierra. Buen apanado todo. Pero con un amor de corazón. Me gustan más las tuyas. Gracias, chico. Mira, mira. Escuché por ahí que para lograr este apanado tan bueno, ellos mismos rayan el pan y tienen su propio pan rallado. Con el permiso de ustedes, me voy a poner los anteojos negros porque los ojos se me están cerrando. Salud. A nosotros nos ha tocado la reserva adentro, sobre la ventana, medio que iluminado, medio que no. Típica luz, iluminación de bodegón porteño, ¿no? De calzana porteña. Pero recién fui al baño y tiene como un tragaluz, un patio, techadito, templadito, buena temperatura. Muy lindo también. También tenés toda la terraza de la esquina. Es como medio antiguo, rústico, pero es un rústico nice. Sí. Se llama Julieta y va a ser la que nos saca de qué seccional es esta, pertenece. No, acá se van a ir muy felices. Ella es la sommelier, mamá. Pero ella nos va a venir a sacar de la comisaría cuando nos metan en cana. ¿Cómo la están pasando? Bien. Re bien, re bien. Bueno, aquí le traemos como de postre este vino que es Solería, es de Zucardi, es un vino a base de Torrontés. Gracias. Salud, mamá. ¿Cuánto vamos? La quinta o la sexta. Yo ni me acuerdo. Hola, soy Baby Maggio. Creo que soy Baby Maggio porque estoy media mareada, por eso me puse los anteojos. Es el día más feliz de mi vida. Y bueno, hay que vivir, querido. Bueno, venimos por aquí, aquí hay un helado que nos representa. Sorbet de temporada, que es de limón, chiquil con vainilla. Queer de limón, con merengue italiano por encima. Almendrado, que tiene una base de helado de vainilla. Tofi de albendras y salano. Helado de San Bayón, que también es un clásico acá de la casa. Y el dulce de leche. ¿Este qué me lo perdí? Este es el queer de limón con merengue italiano. Esto, Maggi, querida, perdóname. Hoy te fallo, ¿eh? Mirá, ¿eh? Maggi es mi nuera, que es endocrinóloga y me cuida. Y quiere que yo coma sano y me cuide la diabetes, porque soy diabética. Pero hoy es una excepción, Maggi. Pero hoy es una excepción, Maggi. Estoy con tu dulce media naranja y me ha convidado con todo esto. No lo puedo despreciar. Espectacular. Bien hecho. Una crema, ¡uh! Este merengue está buenísimo. Espera, a ver. Mientras mi mamá y yo la pasamos bomba, mis hermanas se mueren de celos. Porque se mueren de celos. Pero será consciente que ella la invita a mi mamá, porque es más mía que ella, a almorzar otro día. Porque es mi bebé, es el más chiquito, el último que nació de los cinco, el quinto. Tocala en la campanita y hacete amigo nuestro. La maestra. Bueno, mamá, hemos comido realmente muy bien, hemos bebido muy bien. Muy bien. Muy bien. La hemos pasado muy bien. Régio. Bien. ¿Qué tal es el preferido? Excepcional. ¿Te gustó? Sí. Nos han atendido muy bien, Matías, el chico de Villa Langotura, que tiene una semana y media. Divino. Un amor. Todos. La sommelier. También, muy buena. Y sobre todo, lo más importante, el lugar es cálido, agradable, la comida muy rica, casera. Y la atención es muy, pero muy buena. Con mucho cariño te atienden. Sí. Como si estuvieras en tu casa. Bueno, recomendadísimo el preferido de Palermo. Recomendadísima la milanesa para todos los turistas que vengan acá. Que se animen a conocer esta esquina de Palermo, que es un lugar muy, pero muy lindo. Y ahora sí, nos vemos el próximo domingo con más videos. Ah, de Cocotrip, por supuesto. ¿Qué otros videos van a ver? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!